Un, dos, tres... Un, dos, tres... Siempre me ha ligado pues la gente que he conocido, tocar aquí, tocar en el Primavera Sound, tocar en el Apolo... Creo recordar que la única vez que estuve en Barcelona que no fuera en un concierto, o sea, que no fuera por algo que tuviera que ver con la música fue con mis padres. Es una ciudad muy musical para mí, me gusta mucho pasear por Barcelona. A pesar de que la humedad no la llevo muy bien y el hecho de que tenga mar es una cosa que para un madrileño es muy desahogante. Las veces que vengo y puedo ir a ponerme cerca de la Barceloneta o tal, me gusta mucho. La verdad es que es un poco de padre lo que te voy a decir, pero me gusta mucho ir de restaurantes en Barcelona. Por ejemplo, a la cuina de Santa Catarina, ahí en el mercado. Me gusta mucho ir a talleres, a CD-Drom, a ver vinilos. Siempre espero que mi amigo Alex Sánchez me lleve a este sitio o este otro y me descubra. Hoy he comido con él en un sitio que se llama Bliss, ahí cerca del ayuntamiento. Siempre es fenomenal conocer sitios nuevos.